constantemente sufre de robos. Por ahora les han robado la mayor parte de la infraestructura eléctrica, cableado, centros de carga y hasta lámparas. Situación que desde hace tiempo, candados, cadenas, cámaras de seguridad y protecciones no han podido evitar. Se robaron todo el cableado de los salones, no cuentan ahorita con luz. Por ser un turno vespertino ya a las 5 de la tarde, la verdad los niños ya casi no ven, los maestros para calificar actividades porque se robaron el cableado y se llegan y se meten por la parte de atrás y rompen toda la malla ciclónica que tenemos. Entonces hay que estar reparando. Padres de familia la verdad ya están cansados de los gastos extras que se generan por esta situación. Las donaciones y aportaciones de los padres de familia han sido de vital importancia para que esta escuela primaria mantenga sus actividades, pero lamentablemente el desarrollo de los niños se ha visto afectado. Afecta en que los niños se desmotivan, los maestros también están desesperados porque realmente el mucho o poco material que ellos tienen para el uso de los aprendizajes de los niños también se lo roban. Entonces no tenemos la seguridad, aquí está muy vandalizado, llamamos a la patrulla, vienen a la hora después de que se les hace el llamado. Sí vienen, pero igual ya no están las personas que se meten a robar a la escuela y afecta mucho en el aprendizaje de los niños, se sienten desmotivados. Para hacer honores andamos a grito abierto, entonces no hay ese gusto para ellos de venir a la escuela digna, unas instalaciones dignas para ellos. Cuando comienza a caer la tarde, los salones de clases se oscurecen y aquí es donde comienzan las dificultades de aprendizaje para los alumnos. Hasta los lockers, donde los maestros guardan documentación de los alumnos como actas de nacimientos y curbs, también les han sido saqueados y vandalizados. Los maestros platican con los alumnos porque ellos ven cuando llegan los maestros y buscan la documentación, se preocupan los alumnos porque ni siquiera el rollo en ese momento tenemos, pero conseguimos de una forma. Y se les hace conscientes del mal que nos están haciendo y que también ellos platiquen con los papás para que los mismos papás también cuiden la escuela, porque la verdad es un cuento de nunca acabar. La dirección de esta escuela dentro de sus propuestas es la contratación de un velador para que resguarde las instalaciones de noche. Lo que estábamos platicando inclusive con nuestro supervisor es que nos asignaran un velador. Habiendo ya una persona que cuide la escuela, ya sea pagada por el municipio o realmente que mandara a secretaria una persona ya con ese cargo de velador, pienso que se acabaría esta problemática. Y no estarían también los papás gastando el recurso, el poco recurso que tienen en volver a comprar hojas, en arreglar las puertas, todo lo que se conlleva este asunto. Estas son las imágenes que pudo captar la Cámara de Seguridad del último robo de los tantos que ha sufrido esta escuela. Con imágenes de Caín González para En Directo, Iván de León Meléndrez.